Oigan, se está moviendo. ¿Qué? ¿Rama? Se está moviendo. ¿Rama qué? Deja eso, se está moviendo por mí. Es el aire, el aire lo mueve. No hay aire. No hay aire. ¿Qué? No hay aire. ¿Qué pasó? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué dice? ¿Qué hacemos? No mames, amigos. De verdad que esto está cañón. Está ardiendo muchísimo. ¡A la perga! No, 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 no. No mames, no mames. Se fue la luz, se fue la luz, se fue la luz, se fue la luz, se fue la luz. No escuché que se movió la silla. Se vio casi igual como la había dejado, pero se fue movida. A mí también. Pero, ¿qué pasa? Mejor escuchar eso un frato que se había movido. Mirala, mirala. Se está moviendo la pinche silla. No, mames. No, mames. Mejor ya me voy. Sí voy a dejar prendidas las cosas, ¿eh? Mejor me voy. Aprendo el foco. ¡Suéltalo! ¡No, no, no! ¡Suéltalo ya! ¡Suéltalo ya! ¡Suéltalo ya! ¡Suéltalo ya! ¡Suéltalo ya! Nuestro seguidor Axel nos envió el siguiente caso. Su novia trabaja en una empresa en una carretera de San Luis Potosí, México. Comenta que un día en que cambiaban turno, al entrar a la empresa el guardia de seguridad y varios de sus compañeros notaron un extraño bulto en la esquina de la entrada. Al ir a revisarlo se dieron cuenta que era una aterradora figura quemada. Parecía una mujer que se estuviera consumiendo por las llamas. El guardia de seguridad y varios de sus compañeros comenzaron a revisar esa extraña figura. Comenzaron a hacer teorías de lo que se trataba. De pronto el muñeco cobró vida y escapó corriendo frente a sus ojos desapareciendo por completo. Al revisar las cámaras de seguridad estas no registraron nada y no se volvió a ver a esa figura por ese sitio. Ella tomó algunas fotografías antes del hecho. Lo que vamos a ver es impresionante. Lo que vamos a ver es impresionante. Se cuentan infinidad de casos sobre viajes a otras dimensiones en carreteras. En este canal hemos publicado algunos de ellos. Pero en esta ocasión una chica en su cuenta de TikTok publicó algo que se asemeja mucho a este tipo de eventos. Personas que entran en una niebla y se pierden por horas y aparecen en otros sitios lejos de su tiempo dimensión. Esta chica registra un viaje en moto donde parece que en realidad entra a otra dimensión bastante siniestra. Vamos a ver uno de los pocos registros que hay sobre estos casos. Este es el documento. El documento. El documento. ¡Suscríbete! 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 En México unos amigos juegan a la hueja en una casa donde se comentaba habitaba una especie de demonio, lo que sucede al hacer este rito es escalofriante, aunque puede tratarse de algún tipo de cortometraje lo que vamos a ver es simplemente impactante, este es el documento. ¡Suscríbete! 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 ¡D! ¡U! ¿Estás apuntando todo? ¡Y! ¡Ah! ¿Apuntaste las otras? ¡Ah! ¿Ahorita qué dice? ¡Nada! ¡Suscríbete! ¡Tú lo estás moviendo! ¡Ya vi que tú lo estás moviendo! ¡Nada! ¡Yo no estoy moviendo nada! ¡Mira! ¡Suéltalo tú también! ¡Estoy caliente! ¡Suscríbete! ¡A ver! ¡No albuce! ¡Se está yendo de luz! ¡Ya! 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 ¡Ya no quiero jugar! ¡No lo puedo soltar! ¡Ya déjalo! ¡Vámonos! ¿Qué pasó? Yo no nos metí, eh! ¡No la vencó! ¡Ya vámonos! ¡Se los juro que no la vencó! ¡Se los juro que no la vencó! ¡No dice nada! ¡No dice nada! ¡No dice nada! ¿Qué? ¿Si sentías saliente? ¡No le dije nada! ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que dice? ¡No le dije nada! ¡No le dije nada! ¡Se está moviendo! ¿Qué? ¡Rama! ¡Se está moviendo! ¡Deja eso! ¡Se está moviendo el colmigo! ¡Es el aire! ¡El aire lo mueve! ¡No hay aire! ¡No hay aire! ¡No hay aire! ¿Qué pasó? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué dice? ¿Qué hacemos? ¡Es el aire! ¿Qué? ¡Ya no quiero salir! ¿Qué? ¿Qué? ¿Ajá? ¿Qué? ¿Ya se prendió eso? ¿Qué se prendió? No sé... ¿qué es eso? Algo que no se vea. ¿Se siente una vez? ¿Qué? ¿Qué? ¿No se trae? ¿Qué haces? ¿Qué hacemos, qué hacemos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, pues sí. ¡Ay, caramba! Apágalas, 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 apágalas. Déjame por la mulera. Y la enterramos, es que hacemos, eh, pena. Sí, ya no se siente tan en la vibra extraña. Hay que enterrarla, como dice, yo he escuchado el agua bonita. ¿Y qué decía? ¿Qué es lo que decía? ¿La quemamos? La ayuda a... La ayuda a la vida. Un usuario chileno de TikTok de nombre Teichocoiti subió una serie de videos escalofriantes a su cuenta, en donde registran extraños eventos que suceden en la casa de su vecino. Comenta que veía una especie de sombras deambular por la noche en el lugar. Una de ellas decidió registrar el hecho. Vamos a ver. Bueno, gente, estoy grabando esto porque vemos esa sombra pasar hace rato. Me había pasado la semana pasada y nadie me creía. Miren. Pasa. Eso no es una persona. Eso no es una persona, disculpenme. ¡Ay, la noche locura! Me traigo la pata. Disculpenme, pero eso no es una persona. La otra vez pasaba mucho más rápido que ahora. Ahora va lento. Voy, yo voy. Yo no puedo creer, vos. ¿Vieron cómo pasa? No, no, muy fuerte, vos. ¡Ay! Miren, gente, acabo de llegar a casa. Miren, tengo la moto acá afuera. Y la veo ahí. Hoy sí va más rápido, ¿vieron? No, no, es muy fuerte esto, vos. Me va en el cagazo que me pega esto. Y ahí está la cortina más abierta. Y no hay nadie en el baño porque, mirá, la lucecita está apagada, la del baño. No, no, eso es un fantasma. Bueno, gente, estaba decidido a ir a cruzar para hablar con la dueña, pero me encuentro que está cerrada la gordulería. Será una señal que dicen ustedes. Miren que esto es una esquina removida de día. Hoy no se ve nada y está todo apagado y cerraron la reja. No sé qué pasó. Bueno, gente, miren. Está todo cerrado. No hay movimiento ninguno. Tienen la luz prendida todavía del comercio. Se ve que están ahí todavía. No se ve nada. Así que vamos a ver más tarde, a ver qué se ve. Está bastante quieta la esquina hoy. Mirá eso. ¿Vos qué pensás de eso? Mirá, la ventana. ¿Qué pensás de eso? ¿De la persona que pasó? ¿Para vos una persona? Sí, tal vez una persona con un celular en la mano. ¿De sí? ¿Ves una persona que va haciendo así? Todo el tiempo hace lo mismo, boludo. Mirá. Y además que es cuando todos se duermen. Todos se duermen y empieza a pasar eso. O sea, apagan todas las luces y empieza a pasar eso. A mí es una persona que está haciendo esto. Está así, pero lo veo. No enfoca bien esto. No traje llave para salir. Esto es lo que me cocine. Ahí pasó, saltó. No sé qué hizo. Ah, no, no, no. Eso está muy rápido. Vamos, Luca. Vamos, ¿todavía? Vamos, ¿no? No, no, no. No, no, no. Está corriendo. No me empuje. Está corriendo. Pero no parece que se mueva. Ay, me da miedo lo que pasa a ir hasta ahí. El usuario comenta que al preguntarle a los dueños de la casa lo que sucedía, le comentaron que tal vez se podría tratar de su hija que por las noches se paraba a teambular por la casa. Pero lo que vimos sin duda es sumamente impresionante. El usuario de nombre Kutrapali subió a su cuenta de TikTok una serie de videos de una casa abandonada que nos comenta estaba embrujada y se encontraba justo del lado de su casa. Lo que va registrando en su cuenta es sumamente escalofriante. Vamos a ver estos impactantes documentos. Más que embrujada, está como abandonada, pero les voy a mostrar que en verdad, pues de este lado no hay nadie. Vamos para afuera para que vean. Según mi mamá, esta casa tiene aproximadamente como 20 años sin habitarse, pero bueno, yo desde que tengo memoria nadie vive ahí. O sea, chicos, esta es mi casa literal y aquí al lado es la casa abandonada. Obviamente el pasto está increíblemente enorme. Cortinas. Hay un carro abandonado de hace años aquí. No sé, no se alcanza a ver nada, pero bueno. Esta es la casa que les digo. Entonces obviamente mi cuarto da al patio de atrás. Y pues como pueden ver, este, pues es la ventana que les digo que se prende alrededor de las 3, 4 de la mañana. Verga. Verga, creo que vi algo ahí. Pero, bueno, estamos aquí. Deja en cambio de cámara. Estamos aquí nuevamente. Entonces me han dicho que me acerca la puerta. Tenemos el auto. Vamos a ver si se puede abrir. Este está abierto. Huevo. Esto está, puta, huele horrible. Ya entré. No quiero tocar absolutamente nada. Todo está en malísimo. Creo que alguien se ha robado esto. Aquí. Una foto vieja. Un cassette viejo. Exo. ¿Quién sabe qué digo? A la madre. Esto no sé si tocarlo. Verga. Y pues... A la verga. No mames, no mames, no mames, no mames, no mames. Han estado pasando cosas muy feas dentro de mi casa y la verdad no quisiera hablar de ello. Así que hoy simplemente voy a quemar la cruz que encontramos allá. El caser lo volví a dejar en su lugar. Así que, pues, acompáñenme. Amigos, son justo las 3.33 de la mañana. Lo ponen, bueno, 34 para que los que no me crean, ahí está. Y la luz está prendida. Vamos a proceder. No mames, no mames, de verdad que esto está cañón. Está ardiendo muchísimo. A la verga. No, 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 no mames, no mames. Se fue la luz, se fue la luz, se fue la luz, se fue la luz, se fue la luz. No, 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 mi gato está ahí, voy a bajar, voy a bajar. No mames, no mames. ¿Qué sucede? ¿Por qué esto está muy cabrón? Ya todos están dormidos, a la verga. No mames. Es una lámpara que tengo aquí. Se está moviendo bien, cabrón. Ahí están las cruces. Chinga. Chinga. Respondiendo a esta pregunta que ustedes me han hecho últimamente, les voy a explicar el por qué tengo tantas cruces. Muy bien, amigos, vamos para allá. De hecho, está lloviendo muy fuerte. Y, pues bueno, aquí está la famosa pared que ustedes conocen y que preguntan por qué tantas cruces. Me suelo un poquito porque, pues, la verdad, sí me da un poco de miedo. Bueno, pues, cada cruz, este, es porque mi mamá me la ha regalado. Ahí está mi familia, que fue el cuadro que se cayó hace, hace unos videos. Y, pues, por ejemplo, la de ahí me la trajo de Querétaro. La de acá me la trajo de Guanajuato. Esta de San Miguel de Allende. Entonces, para, uy, se movió. La vieron, la vieron, la vieron, la vieron. Quería mostrarles que puse estas crucecitas que solía usar en el cuello y ahora en la ventana, porque últimamente he escuchado como que golpean la ventana. Y, bueno, en estos momentos, pues, pueden ver la luz de allá afuera. Se encuentra apagada. La voy a abrir para que vean. Totalmente apagada. De hecho, está lloviendo. La bicha no deja de ver a la ventana. Me han pedido que ponga cámaras de seguridad o que ponga mi celular grabando. Recordé que tengo una GoPro muy vieja, como la pueden ver. Así que ya la puse a cargar para dejarla esta noche y ver qué sucede. Pues, bueno, amigos, la dejaré grabando hacia la pared porque ven que se escuchan ruidos. Así que, pues, vamos a ver qué sucede. Pues, esperemos a mañana a ver si encontramos algo. Amigos, ya es de día. Vamos a ver qué onda. Obviamente, se quedó sin pila esta cosa, pero vamos a ver cuánto pudo grabar. Vean lo que pasa con la cruz del medio, ¿no? Mames. Ve, 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 ching, tu madre, vean el bajón de luz. Ya son como las once de la noche, acabo de regresar de Acapulco y vean mi casa qué pedo. O sea, vean literal, no quiero ni pasar. Hay unas fotos quemadas, unas pinches velas, o sea, no mamen. La pinche puerta está abierta. No quiero, de verdad, ni entrar a mi casa. Está fuertísimo. No mamen, dejé la puta luz prendida. Chica, no mames a la verga. Güey, ¿dónde están mis perras? No mames. Güey, neta, qué pedo, ¿dónde están mis putas perras? Verga, 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 verga. Es que voy a pedir un puto Uber a la pinche calle. No mames, neta, no mames. No mames, neta, no mames. Katerina Excel nos envía el siguiente caso. Muchas gracias. Nos comenta que a uno de sus amigos le comenzaron a suceder eventos aterradores en su casa a partir de que él y su hijo jugaron con la ouija. Algunos los registró en video y son bastante escalofriantes. Vamos a ver lo que le sucedió. Mira, ya quedó mínimo. Quedó más oscurita la pintura. Que ya estaba muy cenizo. Y ahora me falta el baño. Lo más falta aquí. Bueno, esto lo voy a dejar blanco. Que ya estaba muy cenizo. Bueno, bueno. Quedó más. Lo más falta. Lo más falta. Lo más falta aquí. Bueno, esto lo voy a dejar largo Ahorita jefe, ya ves que me acabas de marcar Pues ya Cerré las puertas Y ya Escuché Que se movió la pinche silla Y ya ves que me habías enseñado el pinche video ese Pues me dio cosa Y ahorita a ver Lo mejor ya voy a cerrar Todas las puertas Aquí es donde había salido esta chingadera Mejor las armamos Como ando jugando es box allí Pues mejor así Y ya Todo bien, todo bien Y escuché que se movió la silla Se ve casi igual como la había dejado Pero se ve movido Y ahorita a ver Pero a ver Que pasa Porque también había escuchado hace rato que se ve movido Irala, irala Se está moviendo la pinche silla No hombre No, yo mejor ya me voy Así voy a dejar prendidas las cosas Mejor me voy Aprende el foco Chingadera No, yo me voy Ya Al rato nos vemos Escuche que se movió la silla Se ve casi igual como la había dejado Pero se ve movido Pero se ve movido Y ahorita a ver Pero a ver Pero a ver Que pasa También había escuchado hace rato que se ve movido Irala Irala Se está moviendo la pinche silla No hombre No, yo mejor ya me voy Sí voy a dejar prendidas las cosas Aprende el foco No, yo mejor ya me voy Emanuel Uribe nos envía el siguiente caso Nos comenta que una de sus amigas registró en su cámara de seguridad una aterradora criatura Y subió los videos a su cuenta de TikTok Lo que registra es simplemente aterrador Vamos a verlo Voy a contar una de mis experiencias paranormales captadas en cámara Comenzaré por esta porque como pueden ver en la fecha es un poquito viejita Todo comenzó cuando mis papás, mi hermano y yo íbamos a salir de compras Pero yo me enojé con ellos y como tipo castigo me dejaron la casa Claro que en el momento yo no lo vi como un tipo castigo Al contrario dije me pongo a ver una película Por mi calle se juntan muchos niños para jugar Y yo escuchaba que le daban balonazos a la puerta Entonces decidí checar en las cámaras si le estaban dando balonazos a Drede O solamente eran accidentales Pero después me fijé que había una figura muy extraña en el pasillo Yo me asusté muchísimo Y en la pantalla en las cámaras se podía ver como esta figura se movía de un lado al otro Sentía muchísima presión, literal estaba congelada, no sabía que hacer Pero al final no me de valor para prender la luz y volver hacia atrás Y cuando hice eso evidentemente ya no había nada detrás de mi Fin porque ya se me acabó el tiempo Ok, ya que varios me pidieron más historias Les pido que por favor suban el brillo de su pantalla Ya que esto al parecer tiende a tipo desaparecer o moverse Este tiene una historia un tanto corta Ya que pasó en un viaje que tuvimos a Pachuca Y mi papá pues suele checar las cámaras por más seguridad cada que salimos Esto sucedió en mi cocina Y ustedes se preguntarán cómo logramos captarlo Pues bueno, tenemos un video de esto Nosotros nos percatamos de que algo se movía en la cocina Así que duramos un buen tiempo grabando la pantalla Para ver si logramos captar algo Estuvimos muchísimo tiempo grabando Inclusive llegamos a pensar que ya no iba a salir esta cosa Pero al final obtuvimos un video un tanto corto El video lo subiré como una parte 2 porque ya casi se me acaba el tiempo Y ahí explicaré muchísimas cosas más Es importante que por favor suban el brillo de su pantalla Como pueden ver en el video Esta cosa sale de la oscuridad repentinamente Además de que parece tener ojos Y estar mirando fijamente hacia la cámara Su cuerpo tiene una figura muy extraña Y no se alcanza a apreciar bien Se mueve un poquito raro Y pues también tiene muchísima altura Pero pues nada Les dejo el video para que lo vean ¡Gracias! 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 de nuestros seguidores nos envió este video con la siguiente descripción, nos comenta que fue grabado en un cuartel del ejército colombiano, a estos soldados les ocurrían eventos extraños, varios de ellos aparecían fuera de sus camas por las noches, incluso fuera de su cuartel en medio de la selva, posteriormente algunos de ellos comenzaron a estar poseídos, en ese estado eran llevados a lo profundo de la selva para no volverlos a ver, en el siguiente video se ve una de estas posesiones, donde todos los compañeros de ese soldado tratan de evitar que algo a lo que llaman la bruja se lo lleve, este es el documento. Apague la luz, apague la luz, no dejes que se lo lleve, no dejes que se lo lleve, no dejes que se lo lleve, suéltalo ya, déjalo al video, suéltalo! suéltalo! ponlo en la cama, ponlo en la cama yeah, ponlo allá bien, ponlo allá bien. suéltalo! su hilo sueltalo sueltalo ya sueltalo sueltalo ya sueltalo ya recuerda que si tienes algún registro en vídeo fotografía o experiencia paranormal no las puedes hacer llegar al siguiente correo así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal no 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 Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima